Este es Armero, lo que quedo hoy Armero, del gran astro de Armero, hace 25 años, arriba del volcán Arena, en los nevados, en la ventera central, flotó. Y la ventera central, en los nevados, en los nevados, en los nevados, en los nevados. y un estero de venta Transmitante Todo esto Metis Todo esto es un coche 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 Aquí es el envío para Jambao Vamos a preguntar si está bien Si la gente está desviando Si pareciera que está bien O si la gente está desviando Eso es un coche Aquí encontré hospital Y un coche Y un coche острé Oscar Mi pasión a ver, esperando que me llames y me digas que Y tu mundo hay tristeza, porque no te puedo ver A veces cierro mis ojos y pienso que no estás cerca Y hasta que te llamas, me siento que a volver Y me lleno la cabeza, de ilusión y fantasía Entonces sigo soñando Buenas tardes, ¿están bien fríos los citrus de allí o no? ¿Me das uno por favor?